¡MÚSICA! Te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso me estará ayudando mucho Así que entonces muchachones vamos a ver, vamos a probar suerte que tal sale porque en esta región pues ya llegó este evento Entonces en la región de Estados Unidos estará llegando en unas cuantas horas, creo que en unas dos para ser exacto Pero pues vamos a probar suerte acá, vamos a ver si sale, vamos a ver que sucede con este evento porque viene un emote grupal que eso pues está bastante bien Porque estos emotes grupales es donde puedes hacer emotes y hacer bailar a tus amigos o si vas al entrenamiento se pueden unir más personas como estás viendo por acá Pues este es el emote que se puede girar, bueno que se puede equipar y usar en los equipos así que está bastante cool Pero chequen el emote se llama Halo de Música, ustedes déjenme saber acá en la caja de comentarios si a ustedes les gusta o que les parece Pero chequen que también está el paquete de Flama Encantada, pues es una skin femenina que en esta ocasión chequen que es lo que trae En esta ocasión nos trae los efectos especiales y el equipo de música Y tú te estarás preguntando que es el equipo de música, pues si juntas una escuadra y se visten de la misma, es decir equipan esta skin los cuatro jugadores Entonces pues estará sonando una música pues exclusiva con este, pues con esta skin que estará poniendo en automático y eso está bastante bien Pero también el efecto especial es esta skin que estarán, bueno que están notando como humo, como fuego que está saliendo por acá Así que eso es el efecto especial y es la primera vez que sale este pues con música ¿no? Pero vamos a probar nuestra suerte y vamos a ver, bueno vamos a eliminar dos objetos por acá Ustedes ¿cuál me recomiendan? Yo creo que vamos a eliminar pues la cajita esta de la escopeta y los tickets de la look royal de diamante Porque pues este mote creo que no, no, así que vamos a dejar este mote pero pues vamos a dejarlo Vamos a dejar este mote pero nosotros vamos a eliminar pues esta ¿no? la caja de spas y también los tickets voucher Entonces vamos a darle en confirmar y vamos a probar nuestra suerte con los primeros nueve diamantes Así que si son nuevos pasando por acá los invito a que se suscriban y vamos a probar este patrón con nueve diamantes al primer giro Y vamos a ver que sucede así que le voy a dar en girar en nueve diamantes y vamos a ver que sucede Esperemos llevarnos esta skin pero a ver que sucede Ok muchachones eso está bastante bien nos llevamos el paquete flama encantada con el primer giro Es decir en nueve diamantes logramos conseguir esta skin No logramos conseguir el emote de baile encantado Bueno no sé cómo se llama el emote pero pues logramos sacar este paquete Pues que está bastante bien aunque es para personajes femeninos pero está bastante bien Logramos conseguir esta skin en tan solo nueve diamantes así que vamos a proceder a abrir Y también vamos a equiparlo porque el emote a lo de música pues ya no logramos conseguir Pero vamos a girarle otro giro de 19 diamantes y ver que sucede Pues solo nos dieron esta skin del halcón pero no pasa absolutamente nada Porque ya logramos sacar pues la skin principal de esta ruleta mágica Así que les deseo mucha suerte y vamos a esperar que lleguen a la región de Estados Unidos Así que esto ha sido todo y yo los estaré esperando ¡Gracias! ¡Gracias!